¿Te gustaría ser amigo de Zidane? ¿O te gustaría ser amigo de Francescoli? O mejor aún, ¿te gustaría jugar un partido histórico al lado de estas dos figuras mundiales del fútbol? Pues esta es tu oportunidad. Hazte amigo de nuestro perfil de Facebook y podrás jugar el partido de amigos de Zidane vs amigos de Francescoli. Cumple tu sueño muy pronto.